En la India hoy se han conocido dos nuevos casos de violencia salvaje contra las mujeres. Una adolescente ha aparecido colgada de un árbol tras desaparecer de su casa. Su familia asegura que ha sido violada. Este es el cuarto crimen sexual en las dos últimas semanas. Otra mujer fue violada por tres policías cuando entró a una comisaría para conseguir información de su marido que había sido arrestado. Uno de los agresores ha sido detenido, los otros dos han huido. Gracias.